Diputados locales emitieron un exhorto al Congreso de la Unión para que se llame a comparecer al titular de la Dirección de Desarrollo Ferroviario de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, quien es el responsable de la obra de la Línea 3 del tren eléctrico, debido a que no se han presentado denuncias por presuntas irregularidades en el pago a empresas. Además, el exhorto también fue emitido para que la Auditoría Superior de la Federación realice las denuncias correspondientes en las omisiones detectadas en la obra, cuyo costo se triplicó en la administración pasada. El diputado local de Movimiento Ciudadano, Javier Romo, señaló que aunado a los retrasos de la operación, se han detectado actos de corrupción que no han sido atendidos o denunciados, además del pago a contratistas para subsanar trabajos mal hechos a los que calificó como un robo. Habla Javier Romo, diputado de Movimiento Ciudadano e integrante de la Comisión de Justicia del Congreso del Estado. Los errores, con todo respeto, aquí y en China, eso es robo al despoblar. Y estas observaciones están registradas en las auditorías que generó la Auditoría Superior de la Federación y como pueden ver, no hay absolutamente ninguna denuncia presentada ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Javier Romo destacó los pagos emitidos a las empresas contratadas para arreglar los trabajos mal realizados por los mismos, por lo que pidió a la Auditoría Superior de la Federación denuncia a los responsables y no solo se quede en señalamientos. ... dirigido al Congreso de la Unión para que inste a la Auditoría Superior de la Federación en primera instancia a presentar las denuncias, porque la auditoría es la obligada, ya que ella tiene las pruebas. Y en este mismo tenor, para que cite a comparecer al hoy encargado de esta magna obra, el ingeniero Manuel Eduardo Gómez Parra, Director General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ya que él recibió la obra de la anterior administración y a la fecha tampoco ha presentado ninguna denuncia. Señal informativa, Henry Saldaña. ... ... ... ... ... ... ... ...